Hola chicos, ¿qué tal su día? Vamos con un nuevo informe del tiempo. De Arica a La Serena, el tiempo estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. La mínima será de 7 y la máxima de 23 grados. De Valparaíso, Concepción, estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. La mínima será de 2 y la máxima de 25 grados. Chicos, un consejo, por la mañana un buen chocolate caliente y unas buenas subaipillas les darán la energía necesaria para todo el día. De Temuco, a Punta Arenas, estará con nubosidad parcial alta y la mínima será de 7 y la máxima de 20 grados. La región metropolitana estará con nubosidad parcial variando a despejado y la mínima será de 4 y la máxima de 13 grados. El santoral de hoy es para Agustín, que significa el venerado. Un beso grande para todos los venerados. Muy buenas noches chicos y que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!